También varios periódicos, tomo, Ciro, la nota que está publicada en el periódico Reforma, asesinan a funcionario de Chilpancingo. El secretario del ayuntamiento de la capital de Guerrero, Francisco Gonzalo Tapia, fue asesinado a balazos a dos días de iniciar su cargo. El funcionario, considerado el número dos en el organigrama municipal, fue atacado a balazos a un costado del ayuntamiento, donde despacha el edil perredista Alejandro Arcos, apenas desde el 1 de octubre. De acuerdo con testigos, el funcionario municipal caminaba cuando un hombre le disparó por la espalda en varias ocasiones. Entre sus labores, Tapia llevaba la representación jurídica del ayuntamiento de manera natural. El año 2019, a propuesta del entonces gobernador periste Héctor Astudillo, fue designado presidente del Instituto de Transparencia. Sí, 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 y tomaron posesión. Apenas, apenas esta semana, Ciro. A principio de semana, igual el alcalde Alejandro Arcos. Y bueno, antes que nada, Alejandro, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, buenos días. Muy buenos días, don Ciro, muy buenos días, Manuel. Un saludo y un abrazo por la conmoción que debió ocasionar este asesinato, alcalde. Mucho, mucho, una pérdida muy grande para nosotros, para la sociedad, un hombre de bien, un hombre dedicado al trabajo, un abogado, un hombre de leyes y de justicia. Su trabajo siempre lo ha reconocido por su desempeño profesional, un verdadero hombre dedicado a servir, con convicción, y, pues, muy consternados. Y una, no sé cómo lo leyeron, es una señal, es... Son los grupos criminales diciéndoles bienvenidos a Chilpancingo. ¿Cómo lo toma, Alejandro? ¿Cómo lo toma? Pues realmente, pues, muy sorprendido. Bueno, para mí, desde luego que tendríamos que esperar la investigación, porque es de mi parte muy irresponsable pensar que puede ser una señal de esa índole. Sí. De algún grupo, de algo, pero la verdad es de que para nosotros es el Francisco Tapia, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez. Francisco Gonzalo. Como un hombre honrado de valores, de convicciones, se ha dedicado siempre al servir a la comunidad y nunca, o sea, nunca tendría algún problema en su vida, ni familiar, ni personal, que nosotros supiéramos, lo conozco de mucho tiempo. Él también fue mi abogado en el proceso electoral durante toda la elección, previo a la elección, en la impugnación. Fuimos impugnados a nivel estatal, a nivel en la sala regional, en la sala superior. Y bueno, todos los resolutivos fueron por decisión unánime. Y pues bueno, este, el hombre de mucha confianza nuestra, de todo el equipo, somos un gran equipo, una familia. Y la verdad es de que nunca hemos sabido de él, de alguna acción incorrecta. Y eso, pues, sin duda nos sorprende todavía mucho más. Ahora, presidente, lo dice usted ya en la entrada de la respuesta a la pregunta que le hace a Ciro, pero usted considera que su seguridad debiera ser reforzada por este asesinato ayer. Desde luego que sí, sí lo pido. Y la de mi equipo de trabajo, la verdad es que vamos nosotros a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad. Siempre hemos hablado de un proyecto de paz como Ciudadanos. Ha sido nuestra bandera, nuestra propuesta. Y eso es lo que aspiramos. Nosotros no somos gente de conflicto. Y ustedes, bueno, en los medios pueden tener información de cualquier tipo, permanentemente, y pueden saber de nosotros, que nosotros nos hemos dedicado a trabajar. Ahora, desde luego que vamos a trabajar también de la mano con el gobierno federal, con el gobierno del Estado. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Sedena, porque como ustedes saben, en estos días recibimos desde el primer día la contingencia ambiental. Sí, sí, sí. Y la emergencia del huracán Yom, que ha hecho estragos bárbaros en esta ciudad y en la sierra, ni se diga. Y hemos estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de la Defensa, a quien agradecemos todo el apoyo que nos brinda, igual que la ciudadana gobernadora y a la ciudadana presidenta Claudia Sheinbaum, que queremos caminar de la mano con ellos y les pedimos siempre su respaldo, su apoyo. Los necesitamos, los necesitamos para poder salir adelante. Ahora, alcalde, eso es lo que tiene que ver con esta triste noticia. En lo que tiene que ver con la preocupación también del asunto del clima, ¿cómo le están pasando lo que tiene que ver con las lluvias, con las inundaciones? Hablan, y pues evidentemente los medios hablamos y estamos enfocados en Acapulco, pero ustedes también están pasando una circunstancia de emergencia. Gracias por decirlo, porque efectivamente, pues bueno, Acapulco al ser la parte turística más importante del Estado, pues bueno, los ojos están allá y luego derivado de Otis, lo que habíamos vivido anteriormente, pues en el caso de Chilpancingo, pues hay muchos desplazamientos. Chilpancingo es una cuenca muy grande, la cual pues fue poco a poco invadida por los asentamientos humanos. Y hay un río que atraviesa la ciudad que es llamado el río Huacapa. Y al margen del río, pues se construyeron muchas propiedades, viviendas de las cuales ha habido muchas afectaciones. Hay socavones muy grandes que son nueve, que sean registrados, se están haciendo estudios, pero en la parte baja inundaciones y en la parte alta desplazamientos de ladera, de cerros, que se derrumban y caen a viviendas. Y eso no ha dejado de suceder. Precisamente el día de ayer, en la tarde, mientras recibimos la terrible noticia, estábamos en una zona donde pues hay más de 60 familias que pues lo han perdido todo solo en esa pequeña zona, que es un tipo de tierra arenosa, en la cual con la humedad se desplaza y con la seca se pulveriza. De manera ya seca, cuando está seca se pulveriza. Y eso hace pues inestable terreno. Y vamos a necesitar el apoyo del gobierno federal. ¿Qué apoyo concreto, Alejandro? Alejandro Arcos, alcalde de la Junta del Cinco. ¿Qué pide, qué le pide al gobierno estatal y al gobierno federal concretamente? ¿Qué es lo urgente? Bueno, queremos coordinarnos para la seguridad, para fortalecer la seguridad y la paz en nuestro estado. Esa es una prioridad. Y la otra es ayudar a las familias afectadas, a la infraestructura que hoy se abrió demasiado, toda la infraestructura de calidad. Sí, es Comisión Federal de Electricidad, es el Sistema de Aguas, es la Secretaría de Aguas. El agua es una enorme prioridad y se vio muy afectado. Los sistemas de abastecimiento de agua también. Ya tenemos algunos reportes y los caminos. También los caminos a 47 comunidades fueron muy, pero muy afectados. Bueno, fundamentalmente es eso. Así es, don Ciro. Bueno, pues esperar la respuesta y ojalá rápido, porque no sé en todo caso cómo se esté planteando el tema de la ayuda para todos los municipios afectados, pero esto urge, urge, alcalde. Sí, claro, y el problema es que como sigue lloviendo, a no haber más lluvia, pues se sigue la tierra reblandeciendo y sigue habiendo desplazamientos. Entonces, no se acaba de hacer el censo de afectados. Los afectados, aunque la declaratoria de desastre dura 14 días, y ahí nosotros después tenemos 21 días para informar todas las afectaciones de acuerdo a lo que establece la ley. Pues nosotros estamos desde hace unos días recabando la información de todas las afectaciones, pero día con día aparecen nuevos deslizamientos, nuevos socavones, nuevas afectaciones de las redes de agua, y así sucesivamente en toda la infraestructura. Bueno, pues suerte, suerte a usted, suerte a Chilpancingo. Un abrazo después de esta tragedia, el asesinato del señor Francisco Gonzalo. Yo lo único que les puedo decir es que Francisco Gonzalo Tapia, hombre de leyes, de honor, honrado, correcto, era un hombre íntegro. Nos va a hacer mucha falta, era un pilar en la administración, y pues pedimos que no nos dé solo el gobierno. ¿Cuándo van a nombrar? ¿Cuándo van a nombrar a quien quede en su lugar? Vamos a analizarlo durante este día, estos días, para que definamos a la brevedad, don Ciro. ¿Encontrará candidatos, encontrará gente, personas que quieran ocupar ese cargo? Pues seguramente sí, tenemos que encontrarlo, tenemos que encontrarlo porque tenemos que seguir el gobierno, tenemos que avanzar y continuar. Gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Arcos, gracias alcalde de Chilpancingo. Bueno, pues aquí estamos en el 4 de octubre, muchos cambios en lo político, pero la vida cotidiana es esencialmente la misma. 7.35 volvemos.